Eh, después de este mes, ¿qué puedes decir de todo esto? Te escuchamos, buenos días. Gracias, buenos días. Pues, sí, ha sido un mes duro, difícil, donde, como tú lo mencionas, nos ha cambiado mucho la vida, o totalmente la vida a todos, en realidad, a las tres familias. Y creo que también podemos hablar de un antes y un después como país. Hay un despertar, un despertar de lo que está sucediendo justamente a través de estos problemas lamentables, sociales, económicos, en la frontera norte, que fue descuidada. Y también hay un despertar, creo, en la conciencia internacional, en especial del país de Colombia. Ayer tuve la oportunidad de conversar con algunos medios de comunicación colombianos, extramicrófonos, y nos decían que justamente este hecho ha servido para que toda la prensa, toda la gente relacionada a esta actividad, pues se dé cuenta que no hay, no existe ese plan de paz y que realmente ha sido un despertar para darse cuenta de que la violencia todavía se está dando en esa zona. Y esto es lamentable. Realmente ahora nos toca a nosotros como familias hacer afectados este asesinato terrible que se dio en nuestro país. Y que todavía existen algunas preguntas, algunas inconsistencias en el proceso que nosotros justamente puntualizamos y que nos gustaría justamente llegar a la verdad y por eso... ¿Cuáles son estas preguntas, Ricardo? Por ejemplo, hay cosas que quedan en el aire, como lo mencionaba el ministro Navas. Hay el último contacto el sábado 7 de abril y se pierde contacto y resulta que luego aparecen asesinados después de cinco días. Hay un lapso de tiempo en el cual no se sabe absolutamente nada. Y es incongruente porque como secuestradores, ya lo he mencionado, te gastas 16, 17 días cuidándoles, llevándoles de un lado al otro, con los problemas que requiere la logística y para luego asesinarles. No tiene sentido. Si tú vas a ocurrir ese hecho, pues lo haces al primero o segundo día y no tienes que estar cargando 15 días de responsabilidades. Entonces, eso como algo puntual, la falta del discurso coherente cuando sale el ministro Navas a decir que no se está negociando, pues causa revuelo no solo a nivel de la prensa y de la sociedad ecuatoriana, sino también imagino que llega a ellos también, a estos oídos, esta situación cuando anteriormente se decía que se estaba negociando. Inconsistencias como esas, como no se sabe qué estaban negociando, quién era el negociador. O sea, puntualizaciones muy claras y precisas de esta situación que se da alrededor de este tema. Hay un tema anterior que es esta noticia que salió de que habían sido liberados. O sea, para mí, a mí me suena muy extraño, ¿no es cierto?, que incluso los medios de comunicación de Colombia, citando fuentes militares, militares en activo, altos oficiales de alto mando del ejército de Colombia, digan, fueron liberados. Y después, ya no. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Cuál era la situación? Que son temas que no ha aclarado el gobierno nacional. Así es, el gobierno nacional y también el gobierno colombiano. El gobierno colombiano, básicamente. Porque, sí, esa es otra de las inconsistencias. Si efectivamente se les liberó y luego cayeron en manos de alguien más, pues no se puede determinar, sino justamente a través de una comisión internacional, interdisciplinaria, independiente, en la cual hemos pedido a la CIDH que nos ayude o que conforme, de tal manera que se transparente todos los procesos, tanto en el Ecuador como en Colombia, que es fundamental para poder esclarecer qué sucedió realmente. Incluso con el tema de la repatriación de los cuerpos, pues ya existen varias versiones que podrían ser falsas o no, pero son versiones que han estado en manos del ejército colombiano, que están en tal zona, que están en otra zona. Se comienza a especular mucho sobre este tema justamente porque no hay definiciones de un gobierno y del otro sobre cómo recuperar los cuerpos de ellos a pesar de que me imagino que tienen ya determinada una zona, pero no se ha podido llegar a este punto. Hay una última versión del periodista colombiano Gonzalo Guillén en su cuenta de Twitter que incluso señala la zona donde estarían ya los cuerpos. Exactamente, ayer de noche me llegó esa información y creo que los gobiernos deben agotar todas las instancias para darle seguimiento, creo que no escatimar esfuerzos y no descartar ninguna posibilidad que pueda ser cierta como no. Sin embargo, es importante que nosotros como familiares nos sentimos un poco limitados en este ámbito, en este tema, pero yo creo que justamente ese es uno de los pedidos que los venimos haciendo al gobierno nacional de los dos países, Colombia y Ecuador, de que se agote todas las instancias porque es prioridad y no es negociable la repatriación de los cuerpos. Ricardo, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué tú haces? Bueno, yo era docente en una universidad de aquí de Quito. O sea, tú te dejaste todo esto para estar aquí todo el tiempo. Lamentablemente salí de la universidad en el mes de noviembre y justo estaba buscando trabajo, incorporarme otra vez, y pues ahí tenía algunas opciones, algunas propuestas, pero ya con esta situación pues ya es difícil y empezó también las clases en las universidades y ha sido un poco complejo otra vez volver a insertarme, así que me tengo que esperar creo que otro periodo académico. ¿Docente de qué eres tú? En el área hotelera, turística y gastronómica. Ya. Sí, yo daba 27 años de clases en una universidad. Ya. Ahora, claro, esto le ha pasado a todo el mundo, a todos los familiares, no solo los que nosotros vemos en las entrevistas, sino a todo el círculo familiar. ¿Cómo están llevando esto? O sea, puede parecer que mi pregunta sea obvia, pero creo que compartas con nuestros oyentes y televidentes lo que significa esta situación para toda la familia, el círculo amplio, los amigos, etcétera. Sí, es muy difícil, te comento, porque bueno, estamos tres familias y escuchamos los casos de las tres familias. Y claro, hay, por ejemplo, chicos de algunas familias que trabajan y les toca estar dando permiso, y claro, las empresas les dan, pero también llega un punto donde también debe ser difícil estarle dando a cada rato permiso, que tengo entrevista, tengo que hacer esta acción, y se vuelve complicado, porque no puedes concentrarte ni en el trabajo, ni en lo que tienes que hacer. Y llega un punto donde ya no puedes, porque no es el tema solamente físico, es el tema psicológico, es llevar la carga, el saber sobrellevar esta situación de incertidumbre, de inseguridad, de frustración, de molestia, incluso como sucedieron los acontecimientos, imágenes que llegan a tu mente, comentarios, recuerdos, y tratar de desligarle y hacer las cosas reales, positivas, para poder seguir avanzando en este proceso. Entonces, como ser humano es difícil, nadie está preparado para enfrentar una situación de estas, y realmente las personas que pueden tratar de entender algunas, otras se ha dicho mucha insensibilidad, porque comentar es fácil desde un sofá, escribir por chat es fácil, pero ya vivirlo realmente es muy complicado y creo que se necesita mucha fuerza de voluntad, superar mentalmente, físicamente las cosas, y sobre todo con la ayuda de Dios, porque sin Dios sería difícil enfrentar esto. Claro, es aferrarse a la fe y estar arropado, digamos, por la fe. ¿Cómo has visto tú la participación de las autoridades del Estado ecuatoriano en este plano? O sea, ¿cómo se han sentido como familias? Bueno, hay ciertas circunstancias al inicio de todo este proceso que sí faltó mucha comunicación, y de hecho hasta ahora falta mucha comunicación e información. Se quiso retomar esto después del secuestro, han pasado unos 8 o 10 días del secuestro, se comenzó a informar diariamente a través del ministro Damas, que nos llamaba por teléfono, pero otra vez se ha roto la comunicación, ya más de 8 días. Ayer recién tuvimos una conversación rápida por teléfono, pero sí ha habido muchas fallas, mucha inexperiencia desde nuestro punto de vista, y como lo mencionó el señor presidente, errores de buena fe, que costaron tres vidas, y eso no puede suceder, o sea, no puede haber errores de buena fe. El error nunca es de buena fe. Es la falta de inexperiencia, la falta de lógica, la falta de hacer las cosas en forma positiva, de aplicar simplemente, como yo digo hace un momento, la lógica en acciones que de pronto no conocemos, no sabemos, tal vez la falta de humildad en reconocer que necesitamos ayuda internacional y que tenía que venir, porque uno no lo puede saber todo, y creo que eso dignifica más a las personas, a los organismos o a los gobiernos. Y vuelvo a repetir, no existen errores de buena fe, lo que existe es un error, y el objetivo fallido, nefasto, no se cumplió, ahora no se está cumpliendo la traída de los cuerpos, son errores, tras errores, tras errores, y yo pregunto, ¿hasta cuándo podemos soportar esto? Siguiendo con el discurso, estamos trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando, ¿en qué estamos trabajando? Nadie sale a decir, se han hecho estas acciones puntuales, esto estamos haciendo, todo es un misterio, ¿por qué? Porque no se conoce, porque no se sabe, porque no se está trabajando. Cuando uno trabaja, tiene la facultad de decir, esto estoy haciendo, puntualmente. Pero cuando no haces, cuando dependes de algo más, no puedes puntualizar cosas. O sea, ayer o anteayer, he escuchado algunas declaraciones donde decía, sí, esto está en manos de la Cruz Roja. La repatriación de los cuerpos no está en manos de la Cruz Roja. El Comité Internacional está presto a ayudar como un organismo internacional humanitario para que se repatrien los cuerpos, pero las acciones son de los gobiernos. Eso hay que ser bien puntual. Si el gobierno no hace nada, no determina coordenadas, no presiona, o no hace las acciones pertinentes, ¿cómo va a intervenir la Cruz Roja? Pero eso no es función de la Cruz Roja. Eso le competiría directamente al gobierno de Colombia. Colombia y Ecuador. Obviamente con la presión de Ecuador. Lógico, o sea, los dos tienen que, me imagino que verificar información, servicios de inteligencia, zonas, coordinar, vamos a ingresar, no vamos a ingresar, cosas que los familiares y la gente común, aplicando la lógica, lo podría hacer, pero parece que no hay cómo aplicar la lógica en el gobierno. Entonces, yo sí creo que se necesita un poquito más de proactividad y de sensibilidad en este asunto, que ya no se ha topado, ¿no? ¿Ha notado, o han sentido esa insensibilidad del gobierno? Porque, digamos, lo que tenemos es supuestamente un presidente que es muy distinto al anterior, en el sentido de que es una persona que es más accesible, habla de la ternura, etc. ¿Ustedes han sentido insensibilidad en eso? Yo le he manifestado anteriormente que el presidente Moreno se ha manifestado muy humano en este sentido. Sin embargo, hay acciones que denotan, que me hacen pensar, que no sé si toda la información llega al señor presidente o no, pero, por ejemplo, a nosotros, y creo que es la primera vez que lo va a decir al aire, el día jueves cuando se conocieron las fotografías del asesinato, a nosotros el discurso que se nos dijo es que el 80% había posibilidades de que esté confirmado y el 20% no estaba confirmado. Y ese discurso se nos manejó hasta el día viernes antes de la rueda de prensa. Cuando todo el mundo ya sabía y cuando todo el mundo se acercaba a dar el pésame y tú como familiar, como ser humano, te encuentras un choque, no sabes por qué me dan el pésame si todavía no está confirmado. O sea, son cosas que te comienzan a funcionar. Solo ahí puedes ver la inconsistencia en el discurso y la falta de sensibilidad, a tal punto que tuvimos que presionar para que se nos diga si efectivamente eso está confirmado o no, hasta que nos lo dijeron. ¿Tú estabas en Lima en ese momento? Sí, yo estaba en Lima y regresé en el avión del presidente. ¿Y ahí viste las fotos? No. ¿No las viste? No. ¿Qué te dijeron cuando Vega suba al avión? Me llamaron al teléfono y me dijeron que están circulando o han llegado unas fotografías que no están confirmadas y que están confirmando y bueno, que me iban a llamar en media hora, en una hora. Después de un tiempo me volvieron a llamar y me dijeron del 80% y del 20%. Pero tú no pudiste ver las fotos. No, no, no pude ver y... ¿Pero tú pediste verlas o...? No, no, es que no me podían mandar. Entonces cuando yo... Ya me dijeron que me regrese inmediatamente en el avión del presidente, entonces yo ya me supuse que algo estaba mal para que me tome esa acción. Además que yo iba a entrar justo a una reunión con Luis Almagro de la OEA allá y tuve que cancelarla. Y cuando regresamos en el avión, bajamos, se dio la rueda de prensa, después de la rueda de prensa en el aeropuerto, se acercó el presidente, nos manifestó algunas cosas y tú seguías pensando que... ¿Por qué? Si todavía no está confirmado. ¿Qué era el discurso que nos daba? A ver, ¿en el vuelo no hablaron con el presidente? No. ¿No cruzaron palabra? No, nada. ¿Ni el presidente les dijo nada? No, no, nada. O sea, hora y media, sin silencio absoluto. Eso es. Quiero pensar positivamente que respetó el espacio. Ellos ya sabían lo que pasaba, pero nosotros no. Entonces no entendíamos cuál era, por qué respetaban ese silencio. Y es claro, ellos ya sabían que el 100% estaba confirmada la noticia, pero nosotros vendían otra, una leve posibilidad de esperanza. Y tú sabes que en esa situación, así existe el 1% de esperanza, tú quieres aferrarte al 1% y no el 99%. Y nosotros estábamos todos. Nosotros estábamos todos porque cuando nos dijeron también, la mayoría circula, y los que pudimos ver desafortunadamente las fotografías, las reconocimos inmediatamente, ¿no? Porque los conocemos. Entonces, pero cuando nos dicen una foto no es prueba plena, entonces uno se aferra a esa esperanza. Exactamente. Entonces, cuando veo... De que haya sido un montaje, de que haya sido... Sí, muchas circunstancias. Después de la rueda de prensa salimos del aeropuerto y fuimos al EQ911, donde tuvimos una reunión con el ministro Navas, y después de eso pedimos ver las fotos, y recién ahí yo, casi a medianoche de ese día, creo que fue, o una de la mañana, y recién pude ver las fotos, y un coronel, que no recuerdo el apellido, de criminalística, me parece que era algo, nos explicó las fotos, todas esas cuestiones, y ahí recién en ese momento podíamos ver de lo que se trataba, porque no teníamos idea de las fotografías. ¿Y cuál fue tu impresión cuando viste las fotos? Sobre todo la que se atribuye a tu hermano. Bueno, la primera reacción fue que no era, por algunos rasgos que estaban ahí, pero luego analizando ya fríamente, o sea, tú a veces pones el sentimiento a la realidad. La negación. Claro, pero luego ya después de unos minutos, o sea, verificando, escuchando, viendo las cosas, pues parece que sí, o sea, sí era efectivamente esa fotografía, a pesar de que no se le ve el rostro, ¿no? Pero sí, o sea, parecería, pero igual, como ser humano, como familiar, siempre tratas de aferrarte a otra posibilidad, así no sea la realidad. Muy duro, muy duro, Ricardo. Estamos con Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas. Perdóname que te haga esta pregunta, pero frente a tu madre, ¿cuál ha sido, o sea, la situación, a la mamá de Paul, evidentemente, la forma de tratar el tema? Porque debe ser demasiado... No me pongo en los zapatos, por Dios, no tengo idea, pero debe ser muy, muy duro. Sí, es muy difícil. Bueno, ahora las redes sociales te enseñan muchísimas cosas, y de hecho así se conocieron muchas situaciones. Y claro, imposible no comentar, o no decir, o tapar alguna verdad de esas que circulan. Claro, claro, claro. Entonces, sí, hay que saberlo llevar con entereza, con frontalidad, con verdad, pero también rayando en esa línea delgada que existe entre la verdad, hasta dónde puedo decir las cosas, sobre todo por el sentimiento, madre es madre, y todas las personas que me escuchan que son mamás, más que los padres realmente, las mamás, pues tienen ese afecto, ese cariño, ese amor incondicional hacia sus hijos, porque al fin y al cabo son los que les llevan en su vientre nueve meses, y es algo totalmente supremo ese amor, y difícil de manejarlo, entenderlo, si no lo has vivido, ¿no? Ustedes han recibido, hay un, de un oyente y al cual agradecemos, hay una pregunta, ¿han recibido apoyo o acompañamiento psicológico de parte del Estado? ¿Cómo se ha llevado desde ese punto de vista? ¿Les han ofrecido algún tipo de terapia? Bueno, a través de la UNASE se nos puso un psicólogo que está a disposición de las familias. Hemos tenido ofrecimientos de entidades, de algunas entidades, que en este momento no recuerdo los nombres, pero sí hemos tenido ofrecimientos para tratamientos psicológicos, con doctores, y al principio nuestra cultura no es de ir a un psicólogo realmente, como en otros países, y al principio uno es un poco reticente, o no le da la importancia. Yo, uno de ellos, sin embargo, un día que sí, yo mismo pedí, digo, bueno, vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Pero te puedo decir que sí, que me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a afrontar esta situación, de pronto a recobrar fuerzas, y sí, ahora te puedo decir que es importantísimo la parte psicológica dentro de este proceso, que es sumamente difícil, es bien complejo como ser humano, creo que es una de las situaciones más difíciles que puede un ser humano afrontar, es de esta, a ver, cosas más difíciles lógicamente, pero yo creo que por lo menos a mí ha sido la más compleja, y que tienes que salir adelante, porque no puedes derrumbarte ante la situación, y tienes que seguir en la búsqueda sobre todo de la verdad, y de esclarecer, y de que los tres nombres de Efraín, Javier y Paul, pues, sean reivindicados, y que si su asesinato fue por algo, pues, que sea el propósito con el cual se cumple, y sea el despertar para un nuevo Ecuador, un país solidario, un país de paz, y que también sea reivindicado el sector periodístico, a través de sus leyes, de sus reglamentos, que tanta falta hacen hoy por hoy. En realidad, gracias Ricardo por esas palabras, porque eso es como trascender, o sea, trascender del momento, del hecho doloroso, trascender hacia algo superior, o sea, buscar que esto vaya a ser en vano, que esto tenga un sentido, al menos para ustedes, como familiares, y para nosotros, como sus colegas y amigos, y para la sociedad en general. Finalmente, Ricardo, ¿cuál es la, entiendo que la prioridad número uno sigue siendo, obviamente, la traída de los cuerpos? Así es. ¿Cuáles son los, lo que tú esperas del gobierno haga al respecto? Yo lo que espero es una llamada que me digan, los encontramos, estamos repatriándonos, vengan a recibirlos, o vamos a verlos. Eso creo que sería una de las cosas más grandes que hoy por hoy estoy esperando de parte de los dos gobiernos que hayan trabajado en este sentido y que tengamos el derecho como seres humanos, como familias, a traer a tres ecuatorianos, tres periodistas, tres familiares a nuestra tierra para que todo el mundo, todo el Ecuador pueda saber y conocerles más de cerca y tener un sitio donde ir a conversar con él o simplemente a ir a llorar. Bien, gracias Ricardo Rivas por estar con nosotros, gracias por, como te digo, trascender que a pesar de este dolor que se lleva por dentro y por fuera estés siempre dispuesto a estar en entrevistas, en información, porque también debe ser complicado, es decir, tú no tenías ninguna experiencia, ya has estado en CNN, ya has estado en una serie de elementos públicos básicamente para que poder llevar adelante tu palabra y la de tu familia. Así es, así ha sido bien, bien difícil, pero todo ser humano se adapta a las circunstancias y creo que la actitud es lo que te ayuda a vencer muchas cosas. Muchas gracias, gracias Ricardo, por tu ejemplo y por el ejemplo también de sus familias y la interesa que están mostrando en esas circunstancias tan dolorosas, esperamos, de alguna manera que se muevan los astros o los gobiernos para poder tener aquí a los cuerpos de nuestros compañeros familiares. Gracias por estar con nosotros, estamos dando punto final a esta emisión, les agradecemos a nuestros auspiciantes, mencionamos a Movistar, Seminario, Unhingi Bid, Nail Life, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica directo hasta tu hogar y el municipio de Quito quien nos dice que la prolongación de la Seminón Bolívar hasta la mitad del mundo está lista con seis carriles y una ciclovía y beneficia a más de 200 mil quiteños. Juntos trabajamos para vivir mejor Alcaldía de Quito. Gracias por su cordialismo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón Un periodismo libre para una democracia plena Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo y las Jez cual la